El Código de Proceso Penal Buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos los convocados a este seminario presentación del Código de Proceso Penal Ley Nº 19.297 que está organizado por la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Código de Proceso Penal en coordinación con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Queremos recordarles además que toda esta actividad se va a transmitir a través de 20 salas de antel en el interior del país y por lo tanto también el agradecimiento a quienes están del otro lado de la pantalla viéndonos a través del sistema de videoconferencia. Integra en la mesa que preside esta actividad el señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, doctor Jorge Díaz, el Director Nacional de la Policía Nacional, Comisario General Retirado, Mario Lallera, la Ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno, doctora Graciela Gatti, y el señor Presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el doctor Santiago Pereira. Dando comienzo a este acto, vamos a escuchar en primer término a la doctora Graciela Gatti. Bueno, buenas tardes a todos y todas, señoras y señores. Es un gusto estar aquí, comenzando con esta actividad organizada por la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Código de Proceso Penal. Y precisamente, seguramente quienes están conmigo en la mesa van a hablar sobre los cambios que supone este código, quizás yo haga alguna pequeña referencia, y ellos van a ser analizados además por los expertos de CEJA que nos acompañan en el día de hoy y van a poder ser vistos funcionando mañana cuando hagamos la representación de una audiencia oral y pública como dentro de poco vamos a tener en nuestro país. Pero lo que yo quiero resaltar en esta oportunidad precisamente es quién está organizando este evento. Me parece de fundamental importancia tener presente lo que supone un cambio de un código de proceso penal. Es un cambio que afecta a la sociedad toda, a todos como ciudadanos, que demuestra la calidad de Estado de Derecho a la que aspiramos y la que tenemos, y la que queremos tener. ¿Y por qué es importante señalar que es una comisión interinstitucional? Porque, gracias, afortunadamente, desde fines del año pasado, se creó una comisión que está integrada por representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la Nación, del Poder Ejecutivo, representada por el Ministerio del Interior y del Poder Legislativo, cuya función es realizar tareas de coordinación para la correcta y buena implementación de este nuevo código. La buena puesta en práctica de estas nuevas disposiciones procesales son un tema que afectan a la sociedad toda. Esta es una cuestión de Estado que, de alguna manera u otra, tiene interés para toda la sociedad. No solamente para los operadores del sistema de justicia. Esto no es un tema de abogados, de jueces, de fiscales o defensores o policías. Es un tema que nos afecta a todos. Todos podemos vernos involucrados en un proceso penal, ya sea como víctimas, como imputados, como testigos. Y, por lo tanto, todos vamos a querer y todos queremos un proceso que garantice nuestros derechos, que nos permita articular debidamente nuestras defensas. Y como ciudadanos, como simples espectadores de lo que sucede en nuestro país, queremos transparencia. Seguramente todos queremos saber por qué una persona resulta absuelta o condenada. En un proceso escrito, como el que tenemos en la actualidad, ello es muy difícil. Un sistema oral, como el que propone el nuevo código, que dentro de poco tiempo, más o menos, el que sea, estará en aplicación, nos va a permitir a todos los ciudadanos ser testigos directos de cómo se hace justicia en este país. Y, por lo tanto, ese es un gran avance. Es un gran avance, además, porque este código redefine los roles de las partes que intervienen en el proceso. Cambia sustancialmente el rol de fiscales y defensores, alineándose con el modelo de código que la Constitución y los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país establecen. Y, por lo tanto, alineándolos a lo que debe ser nuestro sistema de justicia penal. Fiscales que van a tener a su cargo la investigación de los delitos que se cometan en este país para presentar luego el caso ante los jueces, que ya no más van a estar ligados a la búsqueda de la prueba, sino hacer un tercero imparcial, ajeno a esa investigación, que va a poder, con total objetividad, analizar las pruebas que se le presentan y determinar si el Estado, a través de la Fiscalía, ha cumplido o no con su obligación de probar la culpabilidad de la persona que es imputada y que se presume inocente. Y una defensa que también deberá verse robustecida en lo material, por supuesto, pero también en la asunción de un rol que deje de significar una mera defensa formal para ser una defensa real, activa, que esté en la audiencia actuando de igual a igual con la Fiscalía, contradiciendo, objetando y controlando todo lo que la Fiscalía hace. Por eso me parece que este evento, impulsado desde esta Comisión Interinstitucional, es un gran símbolo para lo que significa el nuevo código y por eso me alegro de ver tanta gente aquí y esperamos que nos acompañen también desde el interior del país, desde todas las salas de videoconferencia. Sin más entonces, o casi sin más, les cedo la palabra a los demás compañeros de mesa, pero no quiero olvidarme de hacer un agradecimiento porque este evento llevó mucho tiempo de preparación y sobre todo requirió del trabajo de muchos jueces, fiscales, defensores, policías, técnicos del Instituto Técnico Forense que trabajaron en armar toda la idea de proceso que tenemos para mañana. Por supuesto, los que trabajaron en el armado del caso, en la presentación del mismo lo van a poder ver mañana y también todos aquellos que han venido colaborando desde hace muchísimo tiempo y en lo que respecta estrictamente al Poder Judicial, yo diría que muchísimos jueces, muchísimos defensores, actuarios, funcionarios, técnicos, todo el Poder Judicial, o gran parte del mismo, se ha visto involucrado en todo este proceso de implementación. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para dar gracias a todos por esa tarea. Es una tarea que se hace con el cariño hacia la institución y buscando que el cambio que se viene dentro de poco se lleve a cabo de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias y especialmente también a todos quienes integraron el grupo coordinador para la implementación del código que ha finalizado su actividad por decisión de la Corte porque ahora pasamos a la etapa de ejecución directa. Así que a todos sus integrantes, algunos de los cuales están aquí presentes en la sala y a todos quienes han colaborado con ese grupo, un especial agradecimiento y seguiremos trabajando, no sé si será el 16 de julio u otra fecha pero para cuando sea que el código llegue de la mejor manera posible. Muchas gracias. A continuación escucharemos la palabra del señor director nacional de policía, comisario general retirado Mario Lallera. Buenas tardes a todos. El Ministerio del Interior ha asumido un fuerte compromiso respecto de la puesta en práctica del nuevo código de proceso penal. Implica el compromiso de todos los recursos de la Policía Nacional con ese objetivo. Por lo que es un honor para mí representar a la Secretaría de Estado y a nuestra institución en este evento y ante tan dignísimo auditorio y compañeros en la mesa. Desde el año 2015 estamos trabajando intensamente en distintas áreas estratégicas. Con la Fiscalía hemos elaborado profusos protocolos de actuación de cara a tener guías de actuación ante la Comisión de los Delitos más relevantes y contar con instrumentos que conduzcan a una adecuada investigación de los mismos. Con el Poder Judicial estamos trabajando en la adecuada interconexión de los sistemas informáticos. esta coordinación con diferentes actores del sistema se ha potenciado pues hoy estamos celebrando un evento que es el fruto del trabajo de una comisión interinstitucional en la que participan todos los operadores del sistema de justicia. Este acontecimiento de suma relevancia pretende informar a los operadores mencionados y a la sociedad uruguaya sobre los principales implicancias de tener un nuevo código de proceso penal. Todas las instituciones que tienen competencia en la materia nos estamos preparando y capacitando a nuestros funcionarios en forma independiente. Pero lo mejor del proceso de preparación para los cambios es que desde hace tiempo hemos tomado conciencia de que el mejor camino para afrontar el desafío que tenemos por delante es abordando la complejidad juntos. Entendemos que el nuevo sistema que propone el código va a requerir precisamente de profesionalización y trabajo en equipo para desarrollar una adecuada investigación criminal. Y reitero el concepto los actores del sistema de justicia somos un equipo de trabajo estratégico en nuestra sociedad y ese es un pilar que estamos construyendo y que va a ser uno de los factores centrales para ser uno para que el nuevo código implique un antes y un después en nuestro sistema jurídico que lo será sin lugar a dudas. Por lo cual jueces, fiscales y policías tenemos que tener orgullo nunca temor de ser parte e iniciar un nuevo camino en el cual no sólo los involucrados en situaciones delictivas contarán con más garantías sino que quienes tenemos la tarea de defender a la población y sus derechos también podremos desarrollar nuestro trabajo con mayor profesionalidad y podremos también sentirnos tranquilos que las víctimas tendrán derechos que no tenían las víctimas que a veces sólo contaban con nuestro consuelo sin poder hacer nada más ahora serán parte del proceso que las agravió en sus bienes más preciados por lo cual hoy es un día de celebración para continuar asumiendo responsabilidades y compromisos en un proceso de desarrollo de la justicia penal en beneficio de nuestro pueblo y su imagen como país auguro para todos los involucrados con la mayor esperanza el éxito de estas jornadas un nuevo paso hacia el futuro y legado a las nuevas generaciones muchas gracias aplausos 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 a continuación escucharemos la palabra del señor presidente del consejo directivo del centro de estudios de justicia de las américas el doctor santiago peregrina en nombre del ceja darles la bienvenida a todos tanto aquí como en el interior a través de las salas de antel es para el ceja un verdadero honor participar de este evento dando apoyo a esta actividad y por lo tanto tenemos que agradecer especialmente a la comisión interinstitucional para la implementación del nuevo código que reúne los esfuerzos del ministerio del interior del poder judicial de la fiscalía y la suma del parlamento ahora en el apoyo de este evento y les queremos agradecer a esta comisión especialmente por su trabajo porque la hora de la verdad de un código es la hora en que entra a regir ese código y el momento de la implementación es el momento donde surgen la mayor cantidad de dificultades y donde se ve qué es lo que hemos hecho antes para preparar esa implementación la verdad es que el trabajo de esta comisión silencioso y con muchísimo esfuerzo ha sido muy muy importante nosotros hemos sido testigos de ese trabajo y hemos tratado de sumar nuestro apoyo técnico en ese trabajo es imposible obtener resultados positivos en un proceso de reforma si no existe una coordinación si no existe un diálogo si no existe un trabajo en equipo entre jueces fiscales defensores y policías y ese trabajo en equipo se hace desde una perspectiva de la sociedad civil no es el proceso penal una estructura que se construye en beneficio de los operadores jurídicos el proceso penal en una nueva dimensión debe estar al servicio de la sociedad toda son los usuarios del sistema de justicia los que están pidiéndonos que tenemos que hacer algo distinto con nuestros sistemas de justicia y es aquí en la reforma del proceso penal donde tratamos desde esta perspectiva de dar una respuesta para los que no lo conocen el centro de estudio de justicia de las Américas es un organismo del sistema interamericano que tiene sede en Santiago de Chile y que básicamente su tarea fundamental es dar apoyo técnico y acompañar los procesos de reforma en las Américas desde este consejo directivo que en este momento tengo el honor de presidir y desde la dirección ejecutiva a cargo del doctor Jaime Arellano que no pudo estar en este acto porque está en este momento en la asamblea general de la OEA era muy importante que Uruguay pudiera contar con el apoyo técnico de ceja y era importante porque nos parecía que era fundamental aprender de las experiencias de otros por supuesto que una reforma procesal se construye de acuerdo a la idiosincrasia de un país a la cultura de un país a la realidad de un país pero es muy bueno saber lo que pasó en otros lados para por lo menos equivocarnos en cosas diferentes los procesos de lecciones aprendidas que vamos recibiendo de casi todos los países de América que ustedes saben que han hecho reforma de pasar de un sistema inquisitivo a un proceso acusatorio son realmente relevantes por lo tanto agradecer por darnos esa oportunidad fundamental de hacer un aporte y también agradecer especialmente a los jueces a los fiscales a los defensores y a los policías que a lo largo de varios cursos de capacitación en el que ha venido trabajando CEJA han demostrado una actitud realmente positiva en tratar de darnos cuenta que esto no es un cambio de código no es un cambio de ley es un cambio cultural un cambio de paradigma la necesidad de hacer el proceso de otra manera la necesidad de entender la defensa de otra manera y la necesidad de darnos cuenta que la transparencia la oralidad y la inmediación cercana a la gente es un requerimiento de la sociedad y en este cambio cultural hay un tema clave que para CEJA ha estado en el foco de los apoyos y es que hay que cambiar en las habilidades y destrezas de los operadores jurídicos lo que tenemos que entender es que el cambio debe provenir de trabajar distinto en el proceso bueno se ponía aquí algunos ejemplos de esto ahora el contacto va a ser entre la fiscalía y la policía y no tanto entre el juez y la policía el trabajo de investigación administrativo va a estar en manos de la fiscalía con el apoyo y el auxilio de la policía y el fiscal tendrá que determinar si tiene o no tiene su caso para llevarlo en definitiva al proceso penal para solicitar la formalización de su caso y ahí se requiere un trabajo fundamental de equipo entre la fiscalía y la policía y por otra parte en algún caso solicitar el auxilio judicial cuando sea importante por lo tanto se dan cuenta que hay que cambiar la forma de trabajar hay que cambiar la definición de los roles por otra parte el abogado defensor como decía la doctora Gatti va a tener un cambio fundamental una oportunidad fundamental por dos cosas primero porque el abogado defensor ahora va a poder tener una estrategia de defensa ustedes saben que actualmente en el proceso penal el funcionario o el juez podía hacer cualquier tipo de pregunta tiraba preguntas para tratar de obtener información en la audiencia ahora en realidad todo ese trabajo lo deberá montar en su estrategia la fiscalía y la defensa porque el juez solo podrá realizar algunas preguntas de tipo aclaratorio o eventualmente ampliatorio por lo tanto la forma de trabajo también del juez cambia sustancialmente el juez seguirá siendo el director de la audiencia pero su rol fundamental estará en asegurar el cumplimiento del debido proceso y llegar en definitiva a la obtención de una sentencia con todas las garantías para las partes y como se señalaba también el rol fundamental para la víctima y hay una nueva oportunidad esencial para los defensores porque la víctima tiene una participación fundamental en el proceso que implicará por lo tanto también un desafío para la defensoría pública y para la defensa privada en la participación de la defensa en definitiva siempre desde CEJA hemos percibido que una reforma de un sistema de justicia es en definitiva el diseño e implementación de una política pública no el cambio de un código no el cambio simplemente de una ley y si esa política pública se puede sostener a corto mediano y largo plazo estamos hablando de una política de Estado y a mí me parece importante destacar algo sobre lo que no mucho se sabe pero Uruguay en silencio ha aprobado sus tres grandes reformas procesales por unanimidad de todos los partidos políticos con las dificultades que a veces sabemos que es llegar a acuerdos y unanimidades en el Parlamento sin embargo la reforma al código general del proceso en el 2013 el anterior código en el 88 y el código de proceso penal fueron aprobados con los votos de todos los partidos políticos esto en definitiva es sustentar una política de Estado una política de Estado que nos hace de alguna manera a todos los actores del sistema responsables de su éxito o de su fracaso por eso me parece que es un lindo desafío como sociedad a nivel de todas las instituciones porque en definitiva todos estamos involucrados de alguna manera en este cambio fundamental que estamos buscando en definitiva estamos buscando un proceso que sea más transparente más sencillo de una duración razonable efectivo y abierto fundamentalmente abierto a la sociedad los desafíos son entonces muy grandes los desafíos son muy complejos pero queremos que sepan que cuentan con el apoyo de CEJA para este tipo de reto en el cual todos estamos sumamente comprometidos muchas gracias finalmente habremos de escuchar la palabra del fiscal de corte y procurador general de nación doctor Jorge Díaz bueno buenas tardes a todas y todos para mi es un enorme placer estar en este día acá y en esta mesa en primer lugar porque llegamos a un evento organizado por una comisión interinstitucional donde todas las instituciones involucradas en mayor o menor medida han cooperado en este proceso de implementación y en el desarrollo de las distintas actividades de capacitación y de implementación que estamos llevando a cabo no es poca cosa donde muchas veces hablamos de transversalidad institucional haberla obtenido en este caso me parece que es un elemento a destacarlo sobre todo porque como bien se ha señalado esto no es nada más que o sea no es simplemente un cambio normativo es mucho más profundo es un cambio cultural al que tendremos que hacer frente y para ello deberemos estar todas las instituciones comprometidas en segundo lugar compartir esta mesa porque con las tres personas que me acompañan he tenido la suerte el privilegio y la vida me ha dado el honor de compartir ruta durante mucho tiempo en el caso de Graciela dentro del poder judicial compartiendo durante muchos años oficinas pegadas y sufriendo los mismos avatares y algunas alegrías porque no con Mario hemos realizado un largo recorrido en su función oficial de la policía creo que desde esa época nos conocemos y en mi caso como juez trabajando conjuntamente en este sistema inquisitivo que pone en cabeza de los jueces la dirección de la investigación y en investigaciones complejas donde la confianza y el conocimiento han sido fundamentales para poder obtener resultados exitosos y bueno con Santiago tanto en la parte del Instituto de Derecho Procesal hace muchos años cuando yo tuve un breve pasaje por ahí y además en su actividad como abogado para mí es un placer que ellos estén acá hoy acompañándonos como les decía al principio esto es un cambio cultural es mucho más profundo que un cambio normativo quien tome la entrada en vigencia de este código como un simple cambio de normas está muy equivocado esto es mucho más que una reforma ayer se hablaba de la palabra utilizaba la palabra transformación decía transformación es más que reforma esto implica una verdadera transformación del funcionamiento de la administración de la justicia penal en el Uruguay decía Chelsea también que era un viejo anhelo y una antigua herida en la democracia uruguaya lo decía ya por el año 86 87 y aún sigue abierta esa herida corremos con una ventaja como país no tenemos para dónde disparar la reforma es absolutamente inevitable por la sencilla razón de que nuestro proceso penal actual no cumple con los estándares mínimos de derechos humanos establecidos por las convenciones internacionales que el país ha suscrito y ratificado no es que tenemos un proceso que no anda tan mal tenemos un proceso que vulnera derechos humanos conforme a los estándares establecidos por las convenciones internacionales y como país no nos podemos permitir ese lujo es más como país si no hacemos este cambio probablemente en un corto tiempo seamos demandados ante organismos internacionales como la comisión o la corte y seguramente si somos demandados vamos a ser condenados ¿por qué? por la sencilla razón que nuestro proceso penal actual no cumple con los estándares mínimos del debido proceso tan sencillo como eso porque un debido proceso requiere un juez imparcial para que exista un juez imparcial tiene que haber un juez que no solamente tenga imparcialidad subjetiva es decir no tenga relaciones de amor y odio con las partes sino que tenga imparcialidad objetiva es decir no haya interactuado con los hechos objeto del juicio antes del juicio en nuestro país no por responsabilidad de los señores jueces no por responsabilidad mía que también lo hice durante 20 años no vengo desde desde un plato volador a decir que es lo que hay que hacer vengo de las entrañas mismas del sistema a decir que los jueces no solamente interactúan sino que dirigen la investigación interceptan teléfonos ponen medidas de investigación que vulneran derechos humanos obviamente autorizados por la ley y luego por un acto de magia del auto de procesamiento en adelante se transforman en un tercero estructural y funcionalmente imparcial eso que nosotros sostenemos en nuestro ordenamiento jurídico es absolutamente insostenible a nivel internacional por ende no tenemos más remedio que hacerlo pero no es que lo hacemos porque no tenemos más remedio no lo hacemos porque estamos convencidos de que es mejor pero al mismo tiempo debemos recordar eso y la segunda razón del artillero es que como decía Santiago la reforma fue aprobada por la unanimidad del sistema político y por ende como operadores del sistema de justicia lo que tenemos que hacer es aplicarla y aplicarla bien ¿qué significa este cambio? nosotros pasamos de un proceso inquisitivo escrito discontinuado y en gran parte reservado a un sistema acusatorio adversarial oral y público acusatorio significa no simplemente que la investigación la va a dirigir el fiscal ahora como la dirige el juez hoy significa que en definitiva hay un servidor público que tiene asignada la función de investigar y perseguir criminalmente con el auxilio obviamente como no podía ser de otra manera de la autoridad administrativa de la policía en el caso de la policía nacional pero en otros casos de organismos que también cumplen funciones de policía judicial como la prefectura nacional naval la policía aeronáutica la dirección general impositiva la dirección general de aduanas las intendencias y hay un larguísimo etcétera de organismos del estado que cumplen funciones de policía y algunos de ellos ni siquiera saben que las cumplen pero todos ellos en la medida que asisten hoy a un juez mañana un fiscal en un proceso de una investigación criminal están cumpliendo la función de policía judicial ese funcionario tendrá que llevar adelante esa investigación los fiscales deberán llevar adelante la investigación y tendrán que definir en un determinado momento si tienen o no tienen un caso la defensa deberá defender ese es su rol natural y el juez deberá cumplir con su función natural que es la de juzgar resolver un conflicto en este caso entre el estado representado en juicio por la fiscalía y un particular que es acusado de la comisión de un delito asistido por su defensa el juez transformado ahora sí en un tercero estructural y funcionalmente imparcial adversarial que significa que hay igualdad de armas entre el fiscal y la defensa y el juez está sí en un peldaño superior porque cumple una función que tiene que estar en un peldaño superior que es la función de juzgar en un verdadero triángulo hoy muchos defensores se quejan de que hay como una especie de connivencia de juez o fiscal o que el proceso coloca al fiscal en un rol superior al del defensor pero no es porque el código o el legislador nos quiso tratar mejor a los fiscales que a los defensores simplemente porque el código actual coloca al juez a desarrollar la tarea que es del fiscal entonces por razones obvias no puede tratar de la misma manera a un juez que a un defensor ese es el diseño del sistema que tenemos y mientras no cambiemos ese diseño vamos a seguir teniendo esos problemas pero mucho más allá la prueba del 9 de que nuestros jueces de juicio por decirlo de alguna manera en el día de hoy no son imparciales el 98% de las sentencias que se dictan en el Uruguay de las sentencias penales son sentencias de condena 98% y el 2% restante ocurre la más de las veces cuando cambia el juez ¿alguien en esta sala puede decir que nuestros fiscales son tan brillantes que no pierden ningún juicio? y que los defensores son tan malos que los pierden todos porque nadie razonablemente puede decir eso la única manera de justificar esos índices es precisamente lo que hablábamos de la falta de imparcialidad objetiva no porque los jueces sean malos no porque yo haya sido malo durante 20 años o porque Graciela sea mala porque el diseño del sistema lo determina así y si este sistema no se ha caído de a pedazos antes ha sido precisamente porque jueces y fiscales los jueces y los fiscales uruguayos individualmente considerados han llevado sobre sus espaldas esta pesada carga el rol de la víctima la víctima hoy en nuestro proceso penal es un objeto de prueba la citamos al juzgado o a la comisaría le pedimos que nos dé su testimonio le pedimos su cuerpo para que lo vea un médico forense le pedimos que lo vea que abra su mente para que lo vea un psicólogo o un psiquiatra y después que la exprimimos y le sacamos toda la información le decimos váyase para su casa no, pero usted no es parte el verdadero damnificado por lo que es la víctima no es parte no participa del proceso y estamos generando tenemos que ser conscientes un gran dolor social en todos aquellos ciudadanos que son víctimas de delitos un enorme dolor social que no tiene terapéutica ninguna en nuestro derecho hoy tenemos que hacernos cargo como Estado de atender ese dolor social porque ese dolor social sin terapéutica es el que luego genera las campañas de orden y mando las demandas de mano dura las medidas antidemocráticas y que es víctima de la demagogia punitiva tenemos que hacernos cargo las víctimas en el nuevo proceso van a tener derechos ya son sujetos no son objeto los fiscales tendremos que entender que la víctima es nuestro aliado fundamental porque en la mayoría de los delitos se aclaran en base a la información que aporta la víctima pero además porque es un ciudadano y tiene derechos en un conjunto el legislador no se animó no dio el paso de constituir la figura del querellante yo creo que es cuestión de tiempo que no va a pasar mucho tiempo que vamos a tener la figura del querellante pero no llegamos a ese punto pero bien tiene un conjunto muy importante de derechos por ejemplo el de oponerse cuando un fiscal pide el archivo fíjese que poderoso este funcionario fiscal que hoy pide un archivo y ese acto es irrecurrible en un sistema democrático no puede existir ningún acto jurídico dictado por ningún funcionario que no sea recurrible y es lo que pasa hoy con la solicitud de archivo de los fiscales eso también va a cambiar pero debemos hacernos cargo de ese nuevo sujeto que contribuye pero que molesta también porque defiende sus derechos porque reclama sus derechos y como servidores públicos deberemos hacernos cargo de eso para terminar el tema de la capacitación tenemos y acá me dirijo en particular a los fiscales pero una demanda permanente de capacitación la fiscalía ha desarrollado del año 2012 hasta ahora este es el curso o el taller seminario o actividad de derecho procesal penal en clave acusatoria número 65 en cuatro años seguramente nos hubiera gustado hacer muchas más y vamos a seguir haciendo después del 16 de julio ya tenemos previstas tres actividades más en el correr de este año y seguiremos pero no puede decirse nos que no se han desarrollado actividades de capacitación que podíamos haber hecho más sí de más duración también de mejor calidad probablemente quizás nuestros compañeros ya se pueden llegar a enojar con el reclamo de la calidad pero no que no hicimos que la resistencia natural al cambio de quienes no quieren salir de la zona de confort nos lleve o no nos lleve a realizar afirmaciones incorrectas que seguramente nos falta mucho sin duda que tenemos que trabajar más sin duda pero también tenemos que partir de la base de que la implementación de la reforma no se termine el 16 de julio que esto es un proceso un proceso de cambios permanentes un proceso de ajustes tendremos que acostumbrarnos a trabajar en nuevos sistemas con nuevos paradigmas a entender y aprovecho que está el director nacional de la policía que la confesión no es la reina de las pruebas que no podemos empezar a investigar indagando al detenido o mejor dicho antes que eso que no podemos detener para empezar a investigar que primero tenemos que investigar y después detener eso implica un cambio de paradigma que la declaración del imputado es una prueba de la defensa que tiene derecho a no decir nada y que nosotros tenemos la responsabilidad de probar aún en contra del silencio del indagado si no entendemos esos cambios probablemente tengamos dificultades pero yo tengo mucha esperanza en que efectivamente más allá de los errores que seguramente cometeremos vamos a salir adelante y vuelvo al principio no hay para dónde ir este es un camino que no tiene retorno como país este es un camino que no tiene retorno podemos elegir o estamos en el mundo o estamos fuera muchas gracias nuestro agradecimiento entonces a las autoridades que han presidido esta ceremonia de apertura mientras las autoridades abandonan sus respectivos lugares vamos a recordar a todos los presentes el programa que se ha previsto para este seminario va a haber una primera mesa en este caso referida a estructura del sistema por audiencia las audiencias preliminares en este caso el expositor va a ser el doctor leonel gonzález que es director del área de capacitación del centro de estudios de justicia de las américas seguidamente una segunda mesa en este caso referida a audiencias en el juicio oral y el expositor va a ser el doctor Marcos Fondiño perdón muchas gracias Fondiño el doctor Marcos Fondiño que es el director del área de estudio y proyectos del centro de estudio de justicia de las américas los dejamos con ellos muchas gracias muy buenas tardes a todos y a todas en primer lugar quiero agradecer al poder judicial al ministerio del interior a la fiscalía general de la nación y al parlamento por la confianza que han depositado en ceja para poder colaborar en este proceso de implementación y fundamentalmente para organizar este seminario de lanzamiento público y de discusión sobre este nuevo código del proceso penal Uruguay junto con la justicia federal de Argentina son los únicos dos países que aún conservan sistemas mixtos o escritos Argentina en diciembre de 2014 al igual que el Uruguay sancionó un nuevo código que aún no ha sido implementado pero 17 países de los 20 de América Latina ya tienen sistemas adversariales hace más de 25 años por eso Alberto Binder nos dice que hay dos opciones o nos resistimos en soledad y nos resguardamos en siglos de sistemas escritos inquisitivos o mixtos o tomamos la decisión definitiva de poder involucrarnos en este proceso y de contribuir a su fortalecimiento y a su definitiva implementación por eso la convocatoria y sobre todo la propuesta que les comparto es que desde esta última opción desde la opción de comprometernos y tratar de contribuir al nuevo sistema pensemos colectivamente cuáles son los desafíos y principales retos que impone este sistema aquí en Uruguay prontamente y quiero concentrarme en tres aspectos en particular de lo que significa la etapa previa al juicio oral en primer lugar me quiero referir al significado de la desformalización de la investigación como el concepto central que orienta el trabajo de fiscales policías defensores y jueces en la etapa de investigación en segundo lugar quiero trabajar junto con ustedes cuál es el concepto del delito el nuevo concepto que viene a implementar el código del proceso penal y en tercer lugar quiero que podamos discutir acerca de los aspectos más problemáticos o aquellas preguntas o interrogantes pendientes sobre cada una de las audiencias previas al juicio que establece el código muy bien sobre la desformalización qué significa que a partir de la implementación del nuevo código tengamos una investigación desformalizada puntualmente destacamos que la investigación abandona ese protagonismo que tiene actualmente en el sistema mixto en donde el juicio oral está condicionado por lo realizado o recabado en la etapa de investigación la fase de investigación entonces se convierte en una fase administrativa o netamente administrativa en donde los esfuerzos están colocados en que el ministerio público pueda reunir información junto con la defensa para poder discutir si el caso reúne mérito para poder abrir la etapa de juicio oral que es la etapa política central para pacificar ese conflicto por eso decimos que en esta etapa de investigación se flexibilizan las reglas de producción de información y fundamentalmente de discusión de esa información de allí que tanto la doctora Gatti como el fiscal de corte hace un instante atrás hablaban de la redefinición de los roles de las partes en el nuevo proceso penal y las partes y me refiero en particular a la acusación y a la defensa son quienes adoptan una visión estratégica sobre los casos que van a gestionar y particularmente el ministerio público que como todos ustedes saben va a ser el titular de la acción penal y el director de la política criminal ¿qué significa que la fiscalía general sea entonces el titular de la acción penal? ¿qué va a ser la institución que va a gestionar el 100% de los casos que ingresan al sistema y va a ser quien tome decisiones sobre las respuestas que va a otorgar a cada uno de esos casos en donde el código le ofrece al ministerio público un conjunto de herramientas como las salidas alternativas en donde le permite mediante la suspensión condicional la mediación extraprocesal o favoreciendo los acuerdos reparatorios entre víctima e imputado poder resolver el conflicto en cambio el juicio oral se reserva entonces para aquellos conflictos que no han podido ser resueltos de otra manera o que ese conflicto ha escalado de tal modo que no puede ser atendido con otra salida por eso decimos que en esta redefinición de los roles encontramos una visión estratégica en donde el ministerio público va a estar pensando en la investigación de cada caso en particular pero sobre todo va a estar tratando de visualizar y realizando acciones en consecuencia para poder identificar los fenómenos criminales que subyacen a cada uno de esos casos hoy en día es impensable que un robo de un auto o que la desaparición de un celular o de una persona sea un hecho aislado todos conocemos y sabemos que la criminalidad se ha complejizado de tal manera que un auto desaparece en Montevideo y aparece en Centroamérica bajo la modalidad de venta de autopartes o ventas de autos de lujo o una persona desaparece aquí y luego está bajo otra modalidad de explotación sexual o laboral en otro país ejerciendo esa explotación o siendo víctima de esa explotación por eso la criminalidad hoy en día se ha complejizado de tal manera que exige una nueva mirada sobre el delito una nueva mirada sobre los casos que gestiona el Ministerio Público y que por supuesto son los casos que ingresan a todo el sistema y esa es la visión estratégica que va a ser fundamental en la etapa de investigación y en la cual van a estar pensando todas las instituciones por ejemplo la policía trabajando coordinadamente con la fiscalía al momento de aportar información de excelente calidad para poder identificar cuál es el funcionamiento de esa estructura o mercado criminal la defensa entonces adoptará también una visión sobre cuál es el mejor momento para realizar ciertos planteos si es en la audiencia de formalización o en la audiencia de juicio el mejor espacio para poder atacar el caso del fiscal o si alguna salida alternativa es la más oportuna para poder resolver el conflicto y a partir del diálogo entre el abogado defensor y el imputado se va a generar una mirada sobre cuál es la probabilidad de éxito de ese caso si es que avanzara en la investigación por eso decimos entonces que estamos frente a una investigación desformalizada en donde el esfuerzo está colocado entonces en la producción de información que abandona las reglas rígidas de producción de información en donde un testimonio es tomado por teléfono y que ese testimonio va a ser rendido luego en la audiencia de juicio oral si es que esa audiencia se habilita para resolver el conflicto la pregunta entonces que quizás algunos de ustedes estén pensando es entonces Leonel cuál es la garantía que tengo sobre la información que produce el ministerio público o la defensa qué significa que haya un legajo desformalizado del fiscal y de la defensa y aquí tenemos este interrogante que hemos discutido en muchos de los cursos de capacitación que afortunadamente hemos compartido con muchos de ustedes hay muchas caras conocidas de hace un año atrás de discusiones que hemos tenido sobre estos temas el legajo desformalizado y esto es muy importante decirlo con toda claridad no significa que se esconda la información de allí que el principio de objetividad regulado en el estatuto de fiscales y regulado en todas las leyes orgánicas de los ministerios públicos significa de que el ministerio público pone a disposición de la defensa ese legajo para que pueda acceder a la información y preparar su estrategia de defensa frente a una audiencia en particular y esto es muy importante decirlo para evitar las confusiones sobre la desformalización y pensar que las reglas son menos rígidas y son más indulgentes al trabajo defectuoso de cualquiera de los intervinientes por lo contrario la audiencia oral cualquiera de ellas se constituye como el espacio para controlar la información de la contraparte y que el juez mediante un rol activo en las audiencias previas al juicio pueda ejercer ese control de las garantías que siempre están en cabeza del imputado y a esto es a lo que nos referimos cuando pensamos bajo el nuevo código del proceso penal en una investigación desformalizada en segundo lugar cuando nos referimos a la nueva noción del delito nos referimos a que hay un cambio conceptual que impacta en la dinámica de trabajo de cada una de las instituciones el delito por definición en el sistema escrito inquisitivo o mixto vigente ha sido pensado en clave de cumplimiento de la legalidad o incumplimiento de la legalidad es decir frente a un caso en particular el imputado va a ser sancionado o investigado por lo que establece taxativamente el código y vamos a estar preocupados por el cumplimiento de la legalidad de hecho esta idea que proviene del derecho penal infraccional en donde la infracción no se la comete a la víctima sino a la autoridad legislativa o al rey en los sistemas más antiguos es la lógica que subyace al sistema escrito inquisitivo y es la lógica del delito que hoy en día está vigente por eso decimos que el nuevo concepto del delito nos habla del conflicto como el elemento central que todas y cada una de las partes intervinientes en el procedimiento penal van a tratar de resolver o como mínimo descomprimir y ese conflicto es lo que Alberto Binder dice que nos permite que la violencia se evite o que se descomprima pensar desde el conflicto pensar entonces desde el daño que el imputado le ha causado a la víctima es la que nos permite en cada una de las audiencias tratar de entender por qué esas personas están sentadas allí y esta idea tan simple que nos remite a una idea de humanización del proceso penal es una de las ideas rectoras del sistema acusatorio humanizar el proceso comprender el conflicto que está detrás y que los fiscales en la actividad que desempeñen puedan tomar decisiones que se hagan cargo de ese conflicto por ello las salidas alternativas que se han regulado a partir de la última reforma de septiembre del año pasado contribuyen y abonan esta mirada del conflicto porque nos permiten por ejemplo a través de la suspensión condicional o de los acuerdos reparatorios pensar y diseñar estrategias de intervención desde la fiscalía para poder intervenir en el conflicto si el conflicto del imputado es de consumo de alcohol o de consumo de drogas o de violencia doméstica elementos o casos que son muy comunes aquí en el Uruguay y en muchos países de la región entonces una alternativa posible es que esa suspensión condicional y que las reglas de conducta que se propongan al imputado puedan recoger esa conflictividad y tratar de resolverlo pacíficamente y tempranamente hoy en día y ustedes no me dejarán mentir estos conflictos generalmente se invisibilizan discutimos por ejemplo la apertura de juicio oral o una medida cautelar o la prisión preventiva en particular a partir de denominaciones legales o del tipo penal o del monto de pena sin comunicarnos con el imputado sin entender por qué está allí sin justificarlo sin exculparlo pero sí comprendiendo que detrás de esa situación hay una conflictividad que debe ser atendida y en muchos casos sin escuchar a la víctima cuál es el dolor que se le ha causado cuál es el daño que ha sufrido para poder entender si es posible resarcirlo o repararlo en los sistemas comparados que han funcionado y que siguen funcionando en la actualidad hemos visto audiencias en donde la víctima lejos de proponer una salida de difícil cumplimiento lo que propone es por ejemplo que el imputado vaya a estudiar o que pueda realizar alguna tarea comunitaria en su barrio o en su comunidad para poder reparar ese daño a través de una reparación o contribución a la comunidad por eso nos parece muy importante hablar del conflicto de la resolución o como mínimo descomprimir el conflicto como el objetivo del proceso penal cuando allí el código en su artículo 8 habla de la finalidad del proceso y habla de la solución del caso de forma justa en definitiva nos está interpelando a poder identificar cuál es el conflicto de origen o primario y esta es la segunda idea que me interesaba resaltar en tercer lugar cuál es la dinámica de las audiencias previas al juicio y en esto en honor al tiempo me voy a concentrar en los principales interrogantes que nos abre el código y que hemos discutido con muchos de ustedes en los cursos y que vale decir requiere una toma de posición para poder darle claridad al nuevo sistema que prontamente va a entrar en vigencia como ustedes conocen muy bien las audiencias previas al juicio son la de formalización de la investigación medida cautelar salidas alternativas en términos generales el juicio abreviado y la necesidad la necesidad de un control de la acusación que ahora vamos a describir con más detalle con respecto a la audiencia de formalización de la investigación que quizás pueda remitirnos al procesamiento del sistema tradicional es una audiencia o es un acto mejor dicho de comunicación que el fiscal realiza al imputado no es ni más ni menos que un acto en donde el fiscal le comunica qué hechos qué calificación jurídica y con qué elementos de prueba está siguiendo una investigación en contra de ese imputado el código abre interrogantes como por ejemplo cuál es el alcance del juez para poder rechazar si es que puede hacerlo la formalización de la investigación del ministerio público si echáramos un ojo a la experiencia comparada tal como decía el presidente de nuestro consejo directivo y de hecho es la misión del CEJA compartir las lecciones errores buenas prácticas de otros países veríamos que la formalización es una facultad autónoma del ministerio público el caso de Chile aquí muy cerca que lo establece con claridad en su código y que quienes quieran estudiarlo con profundidad hay mucho material al respecto esa facultad autónoma de formalizar aquí nos abre el interrogante porque el código así lo establece de que hay que generar un criterio para que el juez pueda rechazar o no tener por presentada para utilizar las palabras del código esa formalización este es el principal interrogante de esa audiencia y lo dejo planteado porque nos parece importante discutirlo de no hacerlo tendríamos allí una puerta bastante sensible para rechazar o ingresar análisis del caso con mayor profundidad en segundo lugar la audiencia de medida cautelar una audiencia que se ha discutido mucho que somos conocedores del debate profundo que hay sobre la semiplena prueba y que es un debate que compartimos y que tenemos que darnos y que de hecho en los cursos hemos dado con mucha profundidad porque compartimos su importancia lo que queremos destacar de esta audiencia y que no es menor es el sentido de la prisión preventiva la prisión preventiva en nuestros sistemas en América Latina y permítanme hablar en general de la región sigue siendo sobreutilizada de los 20 países de América Latina hoy en día datos del 2017 nos indican de que más del 50% de los países de la región tiene índices por sobre el 50% de presos preventivos es decir que nuestras cárceles en América Latina más de la mitad de los encarcelados están allí esperando una sentencia absolutoria o condenatoria el caso de Paraguay aquí al lado también con un 79% de sus presos en calidad de preventivos el caso de Bolivia hasta hace un año atrás 83% segundo país a nivel mundial de los 10 países del mundo con más presos preventivos el 33% de esos países son de nuestra región Uruguay como ustedes conocen tiene prácticamente el 50% y en esto estoy buscando un número exacto pero cerca del 50% de sus presos en calidad de preventivos la pregunta es entonces cómo concebir qué herramientas otorga el nuevo código para poder revertir esta lógica punitiva que está reinando hoy en día y el código nos dice claramente y nos interpela claramente a pensar la prisión preventiva como la excepción y simplemente como un medio para asegurar la realización del juicio oral en caso de que el Ministerio Público decida que ese proceso en particular llegue a la etapa de juicio oral y esta afirmación que todos compartimos que se ha saldado en el debate académico que se ha saldado en el debate jurisprudencial la corte interamericana lo ha dicho hasta el hartazgo en numerosos fallos condenando a muchos países en donde también se ha saldado el debate legislativo los códigos establecen como el código aquí en Uruguay un listado de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva bueno ese debate en definitiva no se ha saldado señoras y señores ese debate que se saldó en lo académico en lo jurisprudencial en lo legislativo los números la evidencia empírica nos demuestra que lamentablemente sigue siendo la prisión preventiva la regla y la tendencia sigue siendo al alza Chile Chile tuvo 23% hace 5 años atrás y hoy en día tiene 32% y sigue creciendo la pregunta es entonces ¿por qué? y el por qué en gran medida reside en que esto se trata de un cambio ni más ni menos cultural un cambio en el modo en que nos acercamos a la prisión preventiva en el modo en que producimos información para esa audiencia en particular en el modo en que garantizamos el control de las medidas distintas a la prisión preventiva el modo en que la defensa tiene acceso al legajo de investigación del fiscal por eso recién decíamos que el legajo de formalizado debe significar que la defensa siempre pueda tener acceso a ese legajo desde la formalización para poder discutir con toda la información si esa medida cautelar es o no procedente y esto nos parece fundamental porque el cambio cultural entre otras cosas significa un nuevo modo de acercamiento de la prisión preventiva de hecho hay un profesor argentino que nos dice miren la prisión preventiva es la institución maldita del proceso penal lo es lo fue y lo va a seguir siendo entonces el compromiso es hacer conscientes de esto y poder actuar para poder revertir la situación y no solamente revertirlo en términos generales sino poder dar respuestas dar medidas distintas que igualmente satisfagan la realización del juicio oral que es en definitiva lo más importante en tercer lugar la tercer el tercer grupo de audiencias es las salidas alternativas propiamente y en particular la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios los acuerdos que como ustedes saben son aquellos que se producen directamente entre la víctima y el imputado mientras que la suspensión condicional exigen por parte de la fiscalía una propuesta al imputado estos acuerdos nos exigen entonces una nueva mirada sobre la capacitación de los operadores lo decía fiscal de corte en la inauguración una nueva capacitación pensando en clave de técnicas de negociación de conciliación de acercamiento entre el imputado y la víctima considerar entonces la reparación del daño como una posibilidad en donde la fiscalía en el caso de la suspensión condicional pueda generar información para poder proporcionar en esa audiencia de salidas alternativas reglas de conducta que sean de posible cumplimiento hemos visto en muchos países venimos de Guatemala hace una semana atrás de Bolivia hace un mes atrás en donde estamos viendo audiencias en donde las reglas de conducta que se proponen o son de imposible cumplimiento o están completamente desconectadas del conflicto que motivó la presencia del imputado y la víctima en esa audiencia en particular por eso es muy importante que desde la fiscalía y siempre en coordinación con la policía y la defensa se puedan diseñar estrategias de identificación por ejemplo de instituciones que puedan receptar al imputado para dar cumplimiento a las reglas de conducta y en el caso de los acuerdos reparatorios si bien las instituciones no tienen un rol formal o legal tienen sí una posibilidad de favorecer los acuerdos para que la víctima y el imputado puedan negociar y conversar en ese caso por eso estas estrategias las salidas alternativas son un mecanismo fundamental para poder concentrar los esfuerzos en los casos más complejos en aquellos que generan un daño a la sociedad o al Estado de Derecho casos de criminalidad económica casos que conversamos con muchos de ustedes de bandas criminales que se han asentado en nuestra América del Sur por eso decimos que esta idea del principio de legalidad procesal en donde todos los casos debían ser resueltos en donde todos los casos que ingresan al sistema deben tratarse es una idea falsa los recursos humanos y materiales son por definición limitados son escasos y esto lo sabemos la selección lo ha hecho Zaffaroni hace muchos años atrás se realiza formal o informalmente la pregunta es entonces si hay una selección de los casos reconozcamos que casos se van a seleccionar en donde se van a concentrar los esfuerzos por eso el código del proceso penal regula un conjunto de herramientas o facultades discrecionales para que el Ministerio Público pueda optar en que casos va a investigar y en cuáles no y si no lo va a hacer tal como decía el fiscal de corte hay resortes institucionales para que la víctima pueda provocar la revisión de esa decisión y poder avanzar en soledad pero nos parece muy importante hablar de la idea de la salida alternativa como un mecanismo de resolución de conflicto y no solamente como un mecanismo para descomprimir la carga de trabajo que es la visión en la que muchos sistemas que han comenzado su implementación han adoptado en cuarto y último lugar en relación a la dinámica de las audiencias nos parece muy importante resaltar la necesidad de realizar un control del mérito de la acusación antes de ingresar al juicio una audiencia que no está regulada en el código el artículo 269 si no me falla la memoria establece el control de la acusación o de la formulación que realiza el fiscal que se establece por escrito mediante un saneamiento del juez ¿por qué decimos entonces que es necesaria la audiencia? es porque es un antojo de ser más orales o hacer un culto de la oralidad no es porque las últimas investigaciones científicas y técnicas que se han dado en Chile en Costa Rica en el sistema anglosajón hace muchos años atrás nos indican de que los sistemas acusatorios han aumentado la condena a personas inocentes porque ha ingresado prueba a la audiencia de juicio que genera un perjuicio en el juzgador prueba deficiente prueba que en realidad es sobreabundante o irrelevante o en el peor de los casos prueba que tiene información falsa los peritajes los peritos y no porque sean buenos o malos sino porque las pericias desde un punto de vista científico que deben reunir requisitos de idoneidad de confiabilidad de necesidad son la principal causal en América Latina de condenas a inocentes y esto insisto no es bondad maldad decidio o buen trabajo de un perito es simplemente la necesidad de colocar en discusión ese peritaje para discutir si en ese caso en particular eso no es relevante y en este caso las pericias la identificación ocular de testigos que es el segundo motivo de condenas erróneas el mejor momento para discutirlo es entonces previo a la audiencia de juicio una vez que esa información ingresa a la audiencia de juicio oral esto lo hemos visto en muchos países el sistema anglosajón Canadá en particular lo ha estudiado con lo que se denomina el proyecto inocentes esa información una vez que ingresa al juicio un perito que aporte información experta en el juicio que no ha sido controlada previamente genera entonces una influencia indebida en el juez de juicio en donde como todos compartimos esa información experta es muy difícil de controvertir si es que no se domina ese ámbito de experticia o si es que las partes no realizan un contraexamen en profundidad de ese perito lo mismo ocurre con testigos que identifican ocularmente a otra persona distinta o reconocimientos en rueda que tienen defectos en fin mecanismos que se han evidenciado como problemas o como llaman en el sistema anglosajón problemas de realización del proceso de allí que resaltamos la importancia de que se pueda controlar el mérito el mérito no simplemente la legalidad el mérito del actuado por la acusación para poder discutir también qué prueba aporta la defensa qué casos se va a realizar en el juicio oral pues bien entonces aquí tenemos sintéticamente y por supuesto siendo muy selectivos tres elementos que nos parecen fundamentales sobre la etapa de investigación y que caracterizan el nuevo código del proceso penal la invitación entonces y el desafío está hecho la reforma tal como compartieron todas las autoridades de la mesa de inauguración y tal como siempre insistimos desde el CEJA la reforma se construye a partir de la labor de todos y cada uno de ustedes el código del proceso penal establece reglas de funcionamiento que deben ser traducidas en prácticas concretas que cada uno de ustedes va a implementar en las audiencias dentro de cada institución en la labor policial en el vínculo con la fiscalía en las universidades en las escuelas de formación ese código requiere una traducción en prácticas concretas por eso el desafío y el compromiso es entonces a discutir colectivamente cómo logramos robustecer este sistema acusatorio porque el fortalecimiento del sistema y esto lo hemos visto y es un denominador común en América Latina el éxito o el fracaso del sistema está en los operadores en los actores en quienes van a encabezar la puesta en práctica de este nuevo código por eso me parece importante recordar una frase de alguien a quien personalmente admiro profundamente que fue Eduardo Galeano a quienes todos conocen que nos decía que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo yo me atrevo a decir que en vez de cambiar el mundo haciendo acciones pequeñas cada uno de ustedes puede contribuir al fortalecimiento del sistema acusatorio en Uruguay muchas gracias y que tengan todos ustedes muy buenas tardes hola a todos y a todas muy buenas noches saludo también a todas las personas que nos están escuchando a través de las delegaciones de Antel les mandamos desde aquí un saludo parto ya con la primera dificultad que es continuar después de mi compañero Leonel González que como han visto es un excelente orador pero vamos a hacer todo lo posible por estar a su nivel siempre es especialmente grato para mí estar en Uruguay esto responde en primer lugar a un motivo personal yo soy gallego nacido en la ciudad de Vigo y bueno lo primero es que aquí uno percibe que le hacen menos chistes de gallegos que en lugares como Chile o Argentina donde tenemos que soportarlo a todas horas y sinceramente lo que es verdaderamente grato es estar en una tierra que ha recibido tan generosamente a tantos compatriotas escapando del hambre de la guerra o de la pobreza en segundo lugar es muy interesante para mí estar en Uruguay por algo que planteaba Leonel Uruguay es con la justicia federal argentina el último país de la América Latina hispanohablante que todavía conserva un sistema inquisitivo mixto en ese sentido Uruguay también es atractivo para nosotros porque ha sido un pionero en las reformas a su sistema de justicia no penal o mejor dicho civil con el código general del proceso en el año 89 en concreto nosotros en la actualidad estamos evaluando el impacto de ese sistema y en concreto nuestro presidente Santiago Pereira recién ha publicado una investigación que apunta a indicar los desafíos de esta gran obra de la modernidad en su tiempo en el ámbito no penal finalmente Uruguay es un país que tiene muchos componentes atractivos en cuanto a la estructura de su sistema judicial ya que como ustedes saben siempre ranquea como uno de los sistemas más eficientes y con mayor independencia de la región en ese sentido nosotros hemos iniciado el año pasado un trabajo discreto de acercarnos a Uruguay nosotros históricamente como CEJA como organismo independiente técnico de la OEA no habíamos tenido mucha relación con Uruguay en asistencia técnica a este país pero nosotros comenzamos a relacionarnos con el Uruguay en primer lugar en base a nuestros exalumnos nosotros somos una organización que realiza gran cantidad de cursos de todo tipo cursos virtuales diplomados de formación y hemos empezado a identificar un grupo de unos 20 25 30 personas que realmente están muy comprometidos con este proceso ellos han cursado nuestros cursos ellos le dan seguimiento a nuestras actividades y lo primero que podemos decir es que una reforma cultural de estas características no puede funcionar sin una masa crítica sin una masa crítica de actores del sistema que no estén en su trabajo solamente por calentar la silla y por hacer las funciones que son asignadas un sistema de estas características solamente puede funcionar con operadores del sistema de justicia que tengan en sus manos la capacidad y la intención de poder transformar la realidad y de poder dar mejor solución a sus conflictos como razón de ser de su trabajo a raíz de esto entramos en relación con la fiscalía nosotros en el año el año pasado estuvimos capacitando a un grupo bastante importante de fiscales y para nosotros un acontecimiento revelador fue cuando se constituye a finales del año pasado esta comisión interinstitucional para la implementación del nuevo código procesal penal ya han sido bastantes los elogios a esta comisión pero en definitiva a nuestro juicio este ha sido un antes y un después nosotros hemos comprobado como el trabajo de preparación para el código venía bastante poco homogeneizado cada institución trabajando con su gente y a partir de finales del año pasado se rompe con esto desde CEJA tuvimos el encargo por esta comisión con el financiamiento del ministerio del interior para prestar asistencia técnica hemos estado apoyando en el ámbito normativo haciendo una propuesta de reformas al código procesal penal que a nuestro juicio tienen por objetivo apuntalar y mejorar la consolidación del sistema acusatorio hemos trabajado también haciendo una revisión de los modelos de gestión y organización de las instituciones del sistema penal y finalmente hemos trabajado en capacitar a operadores del sistema de justicia hemos reunido a tres grupos de 60 operadores conformado por policías fiscales jueces y defensores y hemos estado trabajando con ellos en destrezas de oralidad y de litigación de hecho esta semana estamos culminando el último de estos tres cursos y esta capacitación se ha centrado en las destrezas y habilidades necesarias para conducir por parte de los jueces o para litigar por parte de las partes las audiencias preliminares es decir aquellas que mencionaba Leonel y que están previas a la audiencia de juicio oral y en ese sentido nosotros lo primero que queremos mencionar es que ha existido en muchos países de la región un error a la hora de plantear la capacitación ya que en muchos casos se partía capacitando a los actores del sistema en las destrezas y las habilidades del juicio oral ¿por qué? todos sabemos que el juicio oral de alguna forma es la audiencia más atractiva es la audiencia que aparece en las películas en las cuales vemos al fiscal que se pasea interrogando contra interrogando a un testigo y a un perito y de alguna forma es bastante llamativo ya que se despliegan bastantes herramientas de litigación sin perjuicio de ello cuando se hace una reforma al proceso penal como ustedes comprenderán las audiencias que comienzan a producirse no son las de juicio oral son las audiencias preliminares aquellas en las cuales se formaliza la investigación se solicitan medidas cautelares y esas audiencias son las que primero tenemos que atender por ese motivo nuestras capacitaciones en estos tres cursos estuvieron centrados en este tipo de audiencia de todas formas estas audiencias preliminares son eso sí las más numerosas del sistema todos aquellos que hayan acudido a nuestras actividades saben que estimamos en un 5% el número de casos que finalmente deben acudir a la audiencia de juicio oral esto no quiere decir que sean poco importantes estos casos todo lo contrario son los casos más importantes pero se debe de priorizar el uso de la salida de juicio oral porque si no el sistema de justicia penal no soportaría producir tantas audiencias de juicio el juicio oral es aquel en el cual se despliegan todas las herramientas del sistema por lo tanto también es el más costoso a efectos del mismo y cuál es finalmente la importancia del juicio oral me gustaría darles al menos cuatro razones para justificar cuál debiese ser la centralidad y la importancia del juicio oral y mencionar por qué esta reforma debiese tener como uno de sus objetivos potenciar y centralizar la atención en el juicio oral en primer lugar podríamos decir que el juicio oral es vital desde la perspectiva de las garantías no podemos olvidar que una de las garantías de los imputados que constituyen su derecho de defensa tiene que ver con el derecho a un juicio oral y público esto quiere decir que si un imputado quiere acreditar su inocencia él siempre va a tener el recurso de poder acudir a la última instancia que es la audiencia de juicio y en ella defender su inocencia en ese sentido puede rechazar una serie de alternativas acordadas por parte de la fiscalía con el objetivo simplemente de ejercer su derecho a un juicio oral de hecho como sabrán a la hora de poder ofrecer un procedimiento abreviado a un imputado siempre debemos asegurarnos que es consciente de que está renunciando a su garantía fundamental a acceder a una audiencia de juicio oral un segundo motivo que tiene que ver con el juicio oral y con su centralidad podríamos decir que es el de la calidad de la información el juicio oral despliega las herramientas de litigación y despliega las pruebas necesarias para que obtengamos el mayor nivel de información de un caso y cuando solemos necesitar llegar a este estándar tan alto de calidad de la información en primer lugar en aquellos casos en los cuales las posiciones estratégicas de la fiscalía y de la defensa estén completamente contrapuestas si tenemos a una fiscalía solicitando una condena elevada y tenemos a una defensa solicitando una absolución y no tenemos fórmulas de acuerdo previas vamos a tener que llegar sí o sí a esta audiencia de juicio oral para poder obtener alguna solución al asunto lo mismo va a suceder en aquellos casos en los cuales necesitemos esclarecer una serie de hechos sobre los cuales no hay constancia para ello vamos a recurrir a esta audiencia de juicio oral en la cual se van a producir todos los medios de prueba y a su vez todos los medios de prueba van a tener una exigencia muy elevada ya que van a ser filtrados tanto por la parte que propone a los testigos como por la otra parte que también va a tener la capacidad de contrarrestar la versión de la parte que está ofreciendo el testigo como mencionaba Leonel la prueba pericial también va a tener un papel fundamental en aquellos casos en los cuales sea necesario y también las propias partes que van a tener su protagonismo en la audiencia de juicio oral muchas veces existe temor a la confesión de las partes porque se piensa que su testimonio puede estar teñido pero sin lugar a dudas los intervinientes las partes la víctima el imputado son aquellos que tienen más información son aquellos que nos pueden brindar una mayor información introducirla en el proceso obviamente lo que tendremos que hacer es tener un control de esa información que podamos contraexaminar esa información y también atender a los requisitos de validez para que esta prueba confesional tenga la validez necesaria finalmente dentro de este aspecto relacionado con la metodología y la calidad de la información los abogados el fiscal y el defensor realizarán la presentación de su caso a través de un alegato de apertura y también concluirán a través de un alegato de clausura concluyendo cuál debiese ser el veredicto final por otro lado desde la perspectiva de la estrategia de los litigantes siempre debe de pensarse en la alternativa del juicio oral a la hora de poder establecer las salidas que pueden ser interesantes para una parte o no a lo que me refiero es que siempre la fiscalía debe de jugar con esta expectativa es decir una de sus herramientas estratégicas es jugar con la posibilidad de acudir a la audiencia de juicio oral en la cual obviamente va a tratar de solicitar una condena lo más abultada posible por su parte la defensa a la hora de establecer negociaciones con la fiscalía también debe jugar con esta alternativa la posibilidad estratégica de siempre optar a este recurso final en el cual finalmente la balanza pudiese decantarse hacia cualquiera de los dados otro aspecto fundamental a la hora de justificar la centralidad del juicio oral lo encontramos como el fundamento para relacionarnos con la comunidad como ustedes saben los juicios orales son públicos los juicios orales son la instancia en la cual el sistema de justicia se comunica con los y las ciudadanas esta es la instancia en la cual además entra en juego un actor fundamental que es la prensa y los medios de comunicación nosotros desde CEJA hemos analizado en clave comparada cómo interrelacionan los medios de comunicación con la justicia penal y este es un aspecto extremadamente interesante y es un aspecto también que no necesariamente va muy detallado en los códigos y que tiene que ver con el funcionamiento práctico del sistema hemos visto países como México donde se ha optado por sistemas con mayor control sobre la prensa con mayores limitaciones sobre la prensa en los cuales por ejemplo no se le permite a los medios de comunicación ingresar con mecanismos para poder grabar las audiencias o para poder capturar imágenes y nos encontramos con sistemas como el chileno donde se hace una defensa radical y a ultranza de la transparencia y el acceso de los medios de comunicación por ejemplo en Chile en los últimos años con casos de alta connotación social como temas de corrupción el propio Poder Judicial a través de su página web difunde aquellos casos en los cuales se entiende que existe un interés social ahora el debate está viniendo por otro lado cuáles son los límites a esto nos hemos encontrado con cámaras grabando directamente lo que los abogados anotan en sus papeles lo que los imputados escriben en sus celulares incluso se está debatiendo afectos de la declaración de víctimas de agresiones sexuales que en algunos casos se entiende que debiesen hacer algunos límites pero esto nos permite identificar también hasta dónde quiere llegar este nuevo proceso penal este nuevo proceso penal no busca estar escondido entre los expedientes entre los juzgados este nuevo proceso penal nace para situarse con cercanía a los ciudadanos bien por otro lado nosotros hemos identificado y pensamos que esta audiencia es el lugar adecuado para mencionarlo algunos déficits en la regulación del juicio oral en el código procesal penal que está vigente a nuestro juicio el código procesal penal que va a entrar el 16 de julio es un código que de alguna forma establece una estructura mínima de sistema acusatorio en la cual se debe trabajar y en la cual se debe de profundizar un aspecto que mencionaba Leonel y donde nosotros queremos de alguna forma insistir tiene que ver con que se pueda regular una audiencia de preparación del juicio oral esta sería la audiencia de etapa intermedia esta audiencia es vital por varios motivos nos permite poder hacer un control de la acusación de forma oral lo que favorece y expedita el procedimiento por otro lado también nos permite resolver algunos incidentes o nulidades que tenga el proceso y hacerlo de la forma más rápida y más eficiente que sería la audiencia de preparación del juicio oral y finalmente cómo no hacer un debate acerca de la pertinencia y el mérito de los medios probatorios si no tenemos esta audiencia que funcione como un filtro sería un gran problema a efectos de que pudiesen ingresar medios probatorios que desvirtúen la esencia del juicio oral en ese sentido nosotros hemos realizado ya una propuesta en la cual se pueda dotar de mayor contenido regulatorio también a la audiencia de juicio oral entendemos que todavía existen algunas debilidades en la regulación de esta audiencia es necesario concretar de alguna forma cuáles son las facultades y las funciones del juez sabemos que el juez en una audiencia de juicio oral debe tener un rol más pasivo ya que es el momento en el cual se están produciendo los medios de prueba debemos de preservar al máximo su imparcialidad y por lo tanto que no tenga un vínculo muy cercano con la prueba también sabemos que es un momento en el cual tenemos que regular también el aspecto de los alegatos de apertura y de clausura por otro lado también tenemos que regular cuáles son las reglas que nos van a permitir identificar cómo se examina y cómo se contraexamina a los distintos testigos o peritos finalmente en relación a la sentencia nos parece idóneo también establecer alguna estructura mínima en cuanto al contenido que debiese tener una audiencia y por otro lado también nos parece interesante mencionar la necesidad de que pueda dictarse al menos los aspectos principales de la sentencia al momento de la finalización de la audiencia de juicio oral sin perjuicio de que se pudiese posponer la lectura íntegra de la audiencia en aquellos casos de mayor complejidad estos son algunos breves aspectos en los cuales queríamos aprovechar esta instancia para incidir y para mencionar pero queremos también aprovechar para hacer una valoración general nosotros como les decíamos con este curso que estamos culminando este viernes terminamos la asistencia técnica que le estamos prestando a la comisión interinstitucional para la implementación del nuevo código procesal penal nosotros desde CEJA somos un organismo técnico e independiente de la OEA lo de técnico independiente está muy bien a la hora de trabajar está muy mal a la hora de financiarse por lo tanto nosotros no tenemos recursos que nos permitan acudir a los países y por lo tanto también nos encantaría que pudiésemos seguir y continuar prestando esta asistencia técnica a las instituciones uruguayas eso sí también queremos advertirle nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo nuestro apoyo técnico pero existen una serie de decisiones una serie de compromisos y una serie de acuerdos en los cuales nosotros no podemos intervenir las propias instituciones las propias autoridades de las instituciones del sistema de justicia penal uruguayo deben finalmente darle forma a este código procesal penal se ha dicho que es un código bastante lacónico en algunos aspectos que regula algunos contenidos de forma bastante somera pero esto no es del todo negativo las características de los sistemas acusatorios es que se concede bastante libertad al criterio y a la razonabilidad de los operadores existe una serie de actuaciones en las cuales los propios operadores del sistema los propios actores del sistema poco a poco van a ir dándole forma a este sistema además como todo sistema de justicia tiene diversas interpretaciones a diversos problemas por lo tanto también aquí vamos a contar con la jurisprudencia realizando un papel de uniformización de una serie de criterios en ese sentido recalcamos se viene un desafío muy grande se viene un desafío que básicamente tiene que ver con consolidar un estado de derecho y que pueda continuar siendo más robusto y por lo tanto insistir en que desde el Centro de Estudios de Justicia de las Américas nos volvemos a poner a su disposición estaremos felices de volver a Uruguay de volver a acompañar de poder hacer un estudio permanente de evaluación de seguimiento de capacitación con la finalidad de que con el compromiso y con el aporte de cada uno y cada una de ustedes podamos terminar de culminar esta gran tarea muchas gracias a todos muchas buenas noches muy bien de este modo entonces terminamos la parte expositiva queremos agradecer especialmente al doctor Leonel González director como dijimos del área de capacitación del CEJA y a quien habló en último término el doctor Marco Fandiño director del área de estudio y proyectos de CEJA como tenemos a las localidades del interior conectadas a través del sistema de videoconferencia de Antel vamos a ir consultando si alguien quiere hacer alguna pregunta aprovechando a los notables expositores que hemos tenido en esta tarde comenzamos con Canelones si hacemos la conexión por favor pedimos eso a la dirección del sistema para que nos contesten desde las salas del interior si alguien quiere hacer alguna consulta a través del sistema de videoconferencia decía que estamos iniciando una rueda de consultas comenzando por Canelones aquí tenemos audio estamos escuchando a Canelones buenas noches Canelones ¿nos escuchan? si se escucha muy bien gracias no tenemos preguntas ha sido una brillante exposición y bueno en este momento no tenemos preguntas muchas gracias muchas gracias a ustedes seguimos con la lista Colonia estamos conectando con Colonia a través del sistema de videoconferencias para saber si tienen alguna consulta para aprovechar la mesa de expositores buenas noches desde Colonia no muchas gracias muy claro los expositores muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por estar allí escuchando y participando seguimos entonces con la siguiente que en este caso sería Durazno misma consulta para Durazno para saber si tienen alguna pregunta que hacer a nuestros expositores decíamos que estamos por hacer una consulta al nodo de Durazno para saber si tienen alguna pregunta que hacer a los expositores que tenemos aquí en la capital de la ciudad de la ciudad no muchas gracias Gracias. Buenas noches desde Florida, gracias. Y por ahora no tenemos preguntas. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Seguimos con el nodo de Maldonado. ¿Quieren hablar? A ver si nos toman. A ver. De Maldonado. Tunda del Este. ¿Tiene preguntas o no? Sí, nos escuchamos. No hay preguntas para hacer. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con el nodo de Mercedes. Gracias. Tenemos preguntas, muchas gracias. Muchísimas gracias entonces a Mercedes. Continuamos con Minas. Igual pregunta para ustedes. Saludamos a los expositores y no tenemos preguntas. Muchas gracias por participar. Pasamos ahora al nodo Paisandú. Desde Paisandú agradecerles las presentaciones y tampoco tenemos preguntas. Gracias. Muchísimas gracias por estar allí. Cambiamos entonces al nodo de Piriápolis. Muchas gracias a los expositores y no tenemos preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a usted por estar allí. Cambiamos ahora al nodo de Rivera. Esperamos que Rivera nos conteste si tienen alguna consulta que hacer a nuestros expositores. Gracias. Sí, los escuchamos. Hola, buenas noches. Los escuchamos. Escucha. Sí, los escuchamos. Bueno, sí, hay una pregunta acá. El artículo 266.6 del proyecto, de la ley en definitiva, aunque no ha hecho entrar en vigencia. Es verdad. Habla audiencia de formalización y dice que el juez resolverá en ella sobre la admisión de la solicitud fiscal y en el literal habla de que el juez resolverá sobre el pedido de medidas cautelares. La pregunta es, cuando el juez resuelve sobre las medidas cautelares, básicamente la presión preventiva, ¿puede producirse prueba a efectos de resolver sobre esa solicitud? ¿Pueden resolver en base a la información que el juez se presenta y lo que argumenta la defensa? Sí, hemos escuchado la pregunta. Hablan ahora los expositores. Hola, Rivera. Buenas noches. Me siento como un programa de televisión que habla con todo el país. Estoy feliz. Bueno, yo esta pregunta la estaba esperando. Por eso no dije nada de la exposición, lo dejé reservado para el final. Bueno, es la pregunta de qué significa la semiplena prueba. Está regulado en el artículo 15 de la Constitución, que está regulado para el dictado de la prisión preventiva. Es la pregunta que ha gravitado en todos nuestros cursos. Yo quiero responderles más que desde nuestra opinión, desde lo que sucede en prácticamente todos los países que tienen este sistema de audiencia de medida cautelar. Y todos los países y los sistemas acusatorios, por definición, trabajan en las audiencias previas bajo el concepto de oralidad argumentativa. Es decir, que para realizar cualquier planteo, sea una medida cautelar, una salida alternativa o una formalización, lo que se exige es que el Ministerio Público y también los otros intervinientes argumenten sus pretensiones dando cuenta de la información de respaldo que tienen. Es decir, qué testigos han entrevistado, qué pruebas han recolectado, qué documentos o qué pericias tienen en su poder para poder argumentar en favor de su pretensión. Esto es muy sintéticamente lo que se llama entonces oralidad argumentativa. Exige que el testigo esté sentado allí, en principio no. No, lo que sí se exige, y esto es muy importante, es que la defensa tenga acceso al legajo fiscal. Por eso, hace un rato atrás cuando charlábamos, les contaba sobre la desformalización, les decía que es un principio central la del legajo desformalizado, de que siempre se permita el acceso al defensor o la contraparte. Es decir, el abogado de la víctima, si es que no tiene acceso, pero que siempre haya acceso a ese legajo del fiscal. Eso es lo que garantiza de que en esa audiencia de medida cautelar no se hable en voz alta, para decirlo en términos muy simples, sino que se hable dando cuenta de lo que el fiscal tiene en su legajo y que ese legajo no sea una sorpresa, no sea una sorpresa, esto es muy importante para el defensor. Esto es la oralidad argumentativa. Ahora, países como Bolivia, lo menciono porque este debate lo hemos dado hace tres meses atrás con jueces de cuatro departamentos de Bolivia. Allí ocurre la producción de pruebas, es decir, una audiencia en donde se rinde la información y se controla la información. Hemos visto audiencias de 24 a 25 horas de medida cautelar. Si está bien o no el juicio de valor, lo dejo a un lado. El hecho es que las audiencias de medida cautelar duran ese plazo como máximo, pero se suelen extender. ¿Por qué se suelen extender? Porque el debate es sobre responsabilidad penal con producción de información. Y el debate sobre responsabilidad penal con producción de información es por naturaleza el juicio oral. Por eso la pregunta que trasladamos generalmente es ¿qué diferencia hay entre la audiencia de medida cautelar y un juicio oral si discutimos responsabilidad penal del imputado a partir de la producción de información? Es la pregunta, la respuesta la van a ir dando cada uno de ustedes cuando se enfrenten a las primeras audiencias y construyan el sistema. Por eso decíamos que en gran medida esto depende de decisiones que hay que tomar y también de las decisiones que cada uno toma sobre cómo conduce una audiencia. De nuestra parte no hay ni una sugerencia, no hay un intento de convencer, ni mucho menos. No sé, simplemente, como es nuestra misión en el CEJA, compartir lo que sucede en otros países, los aciertos y los errores, los problemas y los beneficios. Las audiencias que se hacen bajo esta modalidad de producción de pruebas tienen estas características. Si es correcto o incorrecto, el juicio de valor lo podrán extraer ustedes. Espero haber respondido, Rivera. Muchas gracias. De este modo entonces, si Rivera lo dice, queda contestada a la canción. Para complementar. Adelante. Perdón. Totalmente alineado con Leonel en su planteamiento, nosotros en estas capacitaciones ha surgido este tema. Es un tema que se ha planteado bastante y de alguna forma percibimos la existencia de una convicción por parte de algunos actores del sistema con que una audiencia de medida cautelar en la cual se produzca la prueba, se produzca el interrogatorio de los testigos, sería una audiencia de medidas cautelares en la cual de alguna forma se proteja de mejor forma al imputado. Nuestra experiencia en otros países de la región tiene que ver con que esto no necesariamente es así. En la práctica pudiese parecer que un imputado va a estar más protegido si para imponer una medida cautelar que lo prive de libertad hay una serie de testimonios. Pero ¿qué sucede cuando vamos a la experiencia práctica? En muchos países lo que ha sucedido es que a la hora de aportar estos testigos, quien tiene muchas facilidades de realizarlo en muchos casos es la fiscalía y tiene muchas posibilidades de llevar también a la policía. Y en estos casos también nos encontramos con servicios de defensa que no están muy fortalecidos y los defensores públicos tienen bastantes dificultades para acudir en un plazo de respuesta muy corto con prueba o con testigos propios. El resultado es que en este poco margen de tiempo de respuesta, más que proteger las garantías del imputado, lo que nos encontramos es que existen graves dificultades de defender la inocencia. Sobre todo, imagínense con el confrontar lo que sería la versión de una autoridad policial con un imputado. Por otro lado, lo que tenemos aquí también es una… se desvirtúa por completo la finalidad de esa audiencia, es decir, estaríamos produciendo prueba y explorando acerca de la responsabilidad, como decía Leonel, y finalmente lo que nos encontramos son con sistemas que tienen un sistema de pena anticipada. Es decir, aquí ya estamos desvirtuando la lógica de la presunción de inocencia, sino que lo que tenemos básicamente es una pena anticipada. Esta es la experiencia práctica de otros países y entendemos que este es un debate que se debe de dar entre todos los operadores. Y finalmente, interpretar este concepto de semiplena prueba y darle una interpretación acorde y normal, sobre todo para evitar el problema que mencionaba el ONEL de audiencias desmedidas o de minijuicios que finalmente desvirtúan el sistema y se constituyen en penas anticipadas. Eso por mi parte. Muchas gracias. Si Rivera está conforme con la respuesta, podemos seguir consultando a los nodos del interior. Sí. Sí, muchísimas gracias por participar. Gracias. Seguimos con el nodo de Rocha, por favor. Buenas noches, no hay preguntas que formular. Muchísimas gracias a los operadores de Rocha. Seguimos con el nodo del departamento de Salto. Los estamos viendo. Salto, ¿tiene alguna consulta que hacer a nuestros expositores? Buenas noches, no hay preguntas en Salto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar allí. Continuamos ahora con Artigas. Los estamos viendo. Departamento de Artigas, operadores, por si tienen alguna consulta que hacer a nuestros expositores. Teniendo la posibilidad, mi nombre es Sergio Martínez, soy periodista de Artigas Televisión y estuve participando de esta actividad. Me interesa, obviamente, la parte del juicio oral, sobre todo a lo que compete a la prensa. Me da la impresión, no hay demasiada claridad, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia que tienen? Bueno, y agradeciendo ya esta oportunidad. Gracias. Siguiendo con la línea de nuestros comentarios, la primera recomendación o la primera sugerencia es que comiencen a innovar y comiencen a probar cómo se van adaptando al sistema. De alguna forma, la metodología de trabajo con la prensa más extendida tiene que ver con que existe una permisión de que los medios de comunicación con carácter general puedan acceder a las audiencias. Se suelen regular algunos supuestos o algunas excepciones en las cuales se prohíbe este ingreso, como en casos de alta sensibilidad o en casos en los cuales tengamos menores implicados. Pero, por regla general, siempre se suele ceder la última palabra a estos aspectos a la autoridad judicial. De alguna forma, el juez también es la persona que está custodiando la disciplina, de alguna forma, de la audiencia. Y, en ese sentido, el juez debe tomar una decisión, ya que muchas veces va a plantearse por parte de la defensa, sobre todo cuando tengamos alguna audiencia de medidas cautelares, que prefieren que no estén los medios de comunicación amparándose en el principio de presunción de inocencia. Suele alegarse esto para tratar de excluir la presencia de medios de comunicación. Esto va a depender mucho de cómo ustedes vayan percibiendo que se produce esto. Es un proceso de relación entre el sistema de justicia y los periodistas. La ventaja es que es un sistema de relación entre el periodismo y la justicia blanqueado. Como ustedes saben, en los sistemas escritos existe relación, pero es una relación que opera, en muchos casos, en los pasillos, en los cuales hay búsqueda de información, necesidad de poder obtener información que, obviamente, está custodiada en el expediente. Y, en este caso, es una relación que se produce a los ojos de toda la sociedad. En ese sentido, una experiencia que ha sido muy exitosa tiene que ver con capacitación de los periodistas, sobre todo para que los periodistas entiendan una serie de principios, una serie de valores que no estaban en el antiguo sistema o que no se visualizaban tanto en el antiguo sistema. Entonces, poder capacitar a los periodistas en la estructura del proceso, poder capacitar a los periodistas en la presunción de inocencia, en qué son las medidas cautelares alternativas, sería una muy buena estrategia para iniciar. Y, como les digo, este es un tema para trabajar muy a largo plazo. Muchísimas gracias. Consultamos entonces a Artigas y estaría respondida la consulta de este modo. Gracias por participar. Seguimos consultando Nodo San José. No tenemos preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. El Nodo en Shangri-La. Sí, Shangri-La, los estamos viendo en este momento. Buenas noches. Gracias a los expositores. Ciudad de la Costa y Atlántida no tienen preguntas. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí. El Nodo de Tacuarembó. Ahí estamos nosotros. Buenas noches. Agradecemos a los expositores. Tacuarembó no tiene preguntas a formular. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Seguimos con el Nodo de 33. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Y el Nodo de 33 no tiene preguntas. Nuestro agradecimiento a ustedes por estar allí. Seguimos con el Nodo de Trinidad. Los escuchamos, Trinidad. Sí, buenas noches. Agradecemos a los expositores desde aquí, desde Flores. Y no tenemos preguntas por el momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar allí. Finalmente, el Nodo de Fraiventos. Buenas noches. Muchas gracias por la exposición. No tenemos preguntas. Lo digeriremos y preguntaremos mañana. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí. Para cerrar entonces esta actividad, consultamos a los presentes aquí en la sala de Antel. Si alguien quiere hacer alguna consulta a nuestros expositores. Este es el momento. Sí, allí tenemos una. Por favor. De pie, así los escuchamos. No, te doy el micrófono, si no, no te escuchan del interior. Dale. Gracias. Buenas noches. Bueno, gracias por las exposiciones. Estuvieron muy claras. Y quería hacer dos consultas bien concretas. Una en relación a lo que planteaba el segundo de los expositores. Disculpa que no recuerdo el apellido. Cuando hablabas de que hay algunos aspectos del código que no surgen regulados y lo planteabas como que, bueno, que de repente no era tan dramático porque se podía ir haciendo camino al andar. Me generó una idea en relación a lo que sucede con la carencia de regulación respecto a la posibilidad de que la fiscalía y la defensa pueda contrainterrogar. Que considero que es un aspecto esencial en un sistema acusatorio y, sobre todo, esencial para poder desarrollar en forma la teoría del caso que cada uno decida adoptar y desarrollar. Entonces, me gustaría la opinión de ustedes sobre la necesidad de que aceptemos todos los operadores de que, por lo tanto, mientras... Si bien en el último proyecto que está enviado, el contrainterrogatorio, creo recordar que está expresamente previsto. Pero, bueno, mientras no esté aprobado, por un lado, esa necesidad que opinan. Y lo otro que quería consultarles era, en sede de la indagatoria preliminar, hay un artículo expreso, que es el 260, que establece la posibilidad para el imputado, para la defensa y para la víctima de solicitarle a la fiscalía, que hasta ese momento, por lo menos, si bien puede existir en algunos casos intervención judicial, supongamos que estamos en una indagatoria en la que solo está interviniendo la fiscalía, solicitarle medidas de investigación. Pero, el propio artículo establece que esa decisión va a ser pura y exclusivamente resuelta por la fiscalía. Llamativamente, eso, en cierta forma, choca contra otras normas en donde algunas decisiones que toma la fiscalía pueden ser revisadas, como se dio el ejemplo hoy en la mesa de apertura, de decidir no formalizar o de aplicar el principio de oportunidad donde se puede solicitar la revisión. Bueno, me gustaría preguntarles cuál es la postura de ustedes en relación a que esa posibilidad de solicitar diligencias de investigación quede a resorte puro y exclusivo del fiscal que viene investigando. Gracias. Me parecen muy útiles tus preguntas. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, sí, este código se caracteriza por ser un código, como decíamos, algo escueto, en algunos casos en su regulación, pero en algunos casos es menos preocupante que en otros. Por ejemplo, es muy común que en códigos procesales penales de estas características existan una serie de materias que muchas veces tienen que ver con la organización de las propias instituciones que le corresponden más bien al ámbito administrativo. Por ejemplo, pensemos en los protocolos de trabajo, los protocolos que van a guiar, por ejemplo, la actuación entre los fiscales y los policías. Por regla general, este tipo de funciones tan relacionadas con la operación, con el funcionamiento del sistema cotidiano, no se suele encontrar dentro del Código Procesal Penal. Y eso incluso es beneficioso. ¿Por qué? Porque genera un sistema mucho más flexible y mucho más fácil de ajustar a través de regulación administrativa. Lo mismo pasa también en el terreno de las destrezas, habilidades de litigación por parte de las partes de dirección de audiencias, en el caso de los jueces, en los cuales se considera que es un ámbito que le corresponde más bien a las ciencias relacionadas con el litigio, con el estudio y una perspectiva más académica de esto. Eso sí, hay algunos aspectos en los cuales sí que considero que es importante que haya regulación y este que tú mencionas es uno de ellos. Las reglas a través de las cuales se produce y se sustancia la prueba son uno de los aspectos fundamentales que sí deben estar regulados y nosotros entendemos que el interrogatorio es una herramienta básica e imprescindible para poder hacer una verdadera depuración de información que nos permita generar este estándar de calidad de información elevado que mencionábamos para el juicio oral. Incluso la propuesta que se hizo en su momento de reforma normativa no solamente contemplaba expresamente la posibilidad de contrainterrogatorio, sino también la posibilidad de incluir preguntas sugestivas en este contrainterrogatorio, siguiendo el estándar de la mayoría de códigos latinoamericanos. Así que compartimos de alguna forma tu preocupación en ese primer punto. Bien, la segunda pregunta me parece muy importante y que me permito titular como si el defensor tiene o no posibilidades de conducir su propia investigación. Que esta es la pregunta, me parece que orienta un poco la tuya y también es un debate muy fuerte que en Argentina lo hemos dado a propósito del nuevo código en diciembre del 2014, que está suspendido, pero que también se ha discutido mucho hasta dónde la defensa tiene participación de forma autónoma en la definición de su prueba. Y aquí hay varias cosas que decir. En primer lugar, cuando hace un rato atrás decíamos que todos los intervinientes, todos los litigantes, van a adoptar una visión estratégica sobre su caso, significa que la fiscalía tendrá el ángulo desde el cual va a investigar y que la defensa tendrá una definición sobre la hipótesis, sobre la ocurrencia de los hechos. Entonces, planteará, por ejemplo, de que en vez de una rapiña no hubo violencia ni desapoderamiento, sino que se trató de una conversación a voz alzada, pero que no hubo ni violencia ni desapoderamiento. Solo es un ejemplo sobre cómo la defensa va a tratar de asumir una visión sobre la ocurrencia del caso. Si la defensa asume, como está llamada a asumir, una visión propia sobre los hechos, lo que significa entonces es que tendrá que recolectar la evidencia de respaldo para poder afirmar su hipótesis de hecho. Si plantea, por ejemplo, de que el imputado no se encontraba en la puerta del supermercado el día de la rapiña y se encontraba en otro sitio, bueno, tendrá que identificar medios de prueba que abonen esa visión. Buscará testigos, buscará documentos, tendrá su pasaporte si es que viajó y se fue del país. Tendrá que identificar en esta idea de la teoría del caso, que creo que se ha extendido bastante, de hecho, Santiago Pereira es profesor de litigación en la universidad y siempre conversamos sobre la teoría del caso como la estrategia que mejor logra identificar lo que significa la litigación, esa teoría del caso es entonces lo que le permite al defensor identificar cuáles son los hechos consistentes con su visión del caso y en definitiva qué prueba, qué medios de prueba tendrá que producir para que cada uno de los hechos sea probado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la defensa principalmente está llamada a asumir una visión y un plan de investigación propio para poder controvertir lo que plantea el fiscal. Ahora, ¿qué sucede en ciertas medidas que sólo el fiscal puede producir? Un testigo que es del fiscal y que sirve a la defensa, es el caso más común. Entonces allí sí el defensor podrá planteárselo al fiscal. Y la verdad es que si bien no está regulado en el código, me parece que la audiencia tiene una potencialidad entre muchas otras y es permitir discutir esto. Si la defensa plantea que precisa un testigo que es de la fiscalía y la fiscalía no lo proporciona, bueno, en la audiencia que se genera el efecto, la defensa planteará al juez letrado de primera instancia esta situación y se va a resolver. O si solicita una medida de investigación, se ha desechado o no se ha respondido, o en definitiva no se ha concretado, la audiencia es el espacio para conversarlo y planteárselo al juez y que el juez decida si corresponde, si es relevante, si procede o no, esa solicitud. Por eso me parece, y perdón que desvío un poco la respuesta, pero me parece que el tema es si la defensa tiene o no capacidad, y sobre todo puede, en el marco de este nuevo sistema, tener su propia visión y su propia investigación. Y en mi opinión, en nuestra opinión, creemos que sí. Y no solo que tiene la posibilidad de hacerlo, sino que frente al incumplimiento de la fiscalía o frente a cualquier problema que ocurra en función de ese artículo que tú describías, podrá plantear la audiencia y discutirlo. La audiencia oral, y esto me parece central resaltarlo, es una audiencia que se puede convocar al efecto de cualquier solicitud. Las audiencias que establece el código son las audiencias que estructuran el proceso. Pero si hay un pedido de nulidad, una invalidez procesal, una medida que no se ha realizado a petición de la defensa, en fin, la defensa pedirá una audiencia a la OPEC o a los juzgados del interior para poder discutir con el juez y plantearle, mire, señor juez, ¿pasó esto? ¿Cómo lo resolvemos? Me parece que es también simplificar un poco los problemas que aquí o en otros ámbitos del procedimiento se pueden dar y que la audiencia es el mecanismo para resolverlos. Si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Entonces, de este modo vamos a agradecer a nuestros expositores, el doctor Leonel González y el doctor Marco Fandiño por haber estado aquí con nosotros y por habernos ilustrado de este modo. Muchísimas gracias. Les recordamos simplemente que mañana la actividad continúa, hora 18, en este mismo lugar. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.